Entró corriendo, congestionado, nervioso y dijo ¡Pónganla a radio! ¡Deprisa! ¡Pónganla a radio! ¡Han matado al presidente! ¡En Dallas han matado al presidente! El Chuc dice que es normal. Es normal que yo... que me raye. Pues yo tengo miedo de caer en todo esto, mamá. ¿Sabes qué? Y lo raro es que tengo más miedo de mis amigos. Son cinco personajes que están deseando contar su historia individualmente. Como están en este bar, pues inevitablemente acabamos interactuando entre nosotros. Tienen historias muy duras, historias muy... algunas divertidas incluso. Y todas muy potentes que inevitablemente acaban relacionándose unas con otras. Aunque me sientan bien, me ponen sexy. O a mí me lo parece, ¿alguien? No sé ni lo que hago. Bueno, sí, bebo. Me he peleado con Robi. Trabajamos los dos. Bueno, eso cuando nos está pinchando por ti de... Esa es otra. Cuando empiezas a ver que son cinco tíos en un bar que están contando su historia, lo mejor y peor de cada uno, y sabiendo, como estoy diciendo ahora, que se van a comunicar, es... ¿Y en qué momento estos tíos van a tener que ver unos con otros? Y yo creo que es uno de los puntos de los hijos de Kennedy. Fuió un ruido en sorte, como si todos los claxos de todos los coches hubieran empezado a sonar al tiempo.